El consorcio minero más grande del país lleva por nombre Grupo México, una macroempresa dirigida por Germán Larrea, quien ascendió a la cúspide gracias a la complicidad de una élite de poder. Misma que veló por la consolidación de un monopolio de los principales yacimientos de cobre en el norte del país, algo que fue posible solo a través de alianzas ilegales con quienes estaban al frente del gobierno mexicano. La historia de Grupo México se remonta a 1890 con la creación de Azarco, entre cuyos fundadores figuran varias familias de banqueros como los Morgan, Rockefeller y los Guggenheim. En sus inicios Azarco contó con el apoyo de Porfirio Díaz y los gobiernos postrevolucionarios. También fue beneficiado por el gobierno de Miguel Alemán, que apostó por la industrialización del país a través de incentivos fiscales, campañas moralizantes y la creación de infraestructura, sin considerar a los trabajadores. En 1964, en el periodo de la mexicanización de la minería, la Compañía Industriales de México S.A. adquirió 51% de Azarco mexicana bajo la dirección de Jorge Larrea Ortega, quien gozaba de importantes relaciones políticas con los expresidentes de México, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. En 1968, la empresa descubrió un yacimiento de cobre en tierras ejidales en Acosari, por lo que en 1973 el presidente Luis Echeverría expropió 1.500 hectáreas que otorgó en concesión a una subsidiaria de Azarco mexicana, algo que de acuerdo con la legislación estaba prohibido por ser reservas nacionales. Concibiendo con ello el proyecto La Caridad, que llegó a ser uno de los principales productores de cobre a nivel internacional y ejemplo de asociación entre el capital privado y el Estado. Después de diversos cambios, en 1994 el consorcio quedó inscrito en la Bolsa Mexicana de Valores como Grupo México, que compró a Azarco y Southern Cooper Corporation, convirtiéndose en un corporativo transnacional. Bajo el argumento de que las vías férreas estaban deterioradas y existía un déficit de parque vehicular, en 1977 durante la presidencia de Ernesto Cedillo, Grupo México adquirió por 4.5 millones de dólares la concesión de la línea de ferrocarril Pacífico Norte y posteriormente se hizo de las líneas Chihuahua Pacífico y la línea Nacosari Nogales. Ferromex de Grupo México recibió 33 concesiones desde la administración de Ernesto Cedillo con vigencias de 50 años. De tal suerte que estas empresas ferroviarias acaparan 93.6% de la participación de vías terrestres. Por su parte, Ferro Sur ha obtenido 12 concesiones desde la década de los 90 a la fecha, con vigencia de 30 a 50 años. El consorcio que actualmente tiene en su Consejo de Administración a Claudio X. González, como consejero propietario independiente, volvió a ser beneficiado por el gobierno cuando en la administración de Carlos Salinas, se expropiaron 566 hectáreas ejidales para la expansión del grupo minero. La Corporación Grupo México, además de un largo historial de violaciones a los derechos humanos, desastres ambientales y accidentes fatídicos, como lo ocurrido en la mina Pasta de Conchos, tiene un largo historial de corrupción y falta de transparencia, sostenido y hecho posible únicamente a través de relaciones políticas y económicas que generaron un horizonte de impunidad en el que ha operado la compañía.